Hoy, la educación es a distancia. Para contribuir al cuidado de la salud en estos tiempos de contingencia, contamos con diversas herramientas de apoyo al proceso educativo de estudiantes de todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad, y que la educación no se detenga. Las plataformas de Google Educación y las páginas de Internet que forman parte de la estrategia Aprendiendo en Casa, que localizan en la dirección electrónica educación.chihuahua.gob.mx, por televisión, radio y telefonía celular. Y para las zonas rural y serrana, en apoyo a estudiantes que no cuentan con acceso a estas herramientas, cuadernillos de trabajo con ejercicios complementarios a los contenidos de los libros de texto gratuitos que todos tienen. Trabajemos todos unidos, familia y autoridad, en beneficio de nuestros estudiantes. Porque tu salud vale, quédate en casa. Gobierno del Estado